Tan profundo, ¿no? Porque de la nada aparecieron el Toro a Puña, a Cosolite, a ver... Robo, y qué solito que se va, qué solito que se va, Pomoli, Roy, volcada para Instituto, minuto letal del equipo cordobés. Más que justificado el minuto de Anglese, porque Zárate quedó preso de la defensa de Instituto. Gran arranque del segundo corto para la Gloria, que en menos de tres minutos lo dio vuelo.